El primer tiempo hicimos un desgaste grande que se notó que en el segundo no lo pudimos mantener bueno, ante un gran rival sabemos cómo es esta clase de partidos y no pudimos sacar una ventaja en el primer tiempo que era lo que apostábamos pero bueno, estamos en una mala racha y hay que seguir laburando para salir de eso y bueno, el equipo que me hace experiencia y juventud es un aprendizaje constante, hay chicos que no llegan a los 20 partidos en primera entonces no es fácil, digamos si bien vinieron un par de jugadores importantes el equipo sigue teniendo casi la mitad o más de pibes Sí, seguro, el club siempre apuesta a los locales, no solo ahora, sino de siempre pero bueno, esto es largo esperemos acomodarlo rápido porque parece que queda muy lejos y no te da tiempo pero bueno, estamos tranquilos porque estamos entregando todo parece que las cosas salen, dice que no, pero bueno, ya vamos a levantar igual digo, este es el primer partido centrando todo en la liga la mezcla con el federal, creo que con Barraca le jugó una mala pasada y era una vorágine de partidos se encuentra con el primer partido donde juegan solo liga contra un rival que por algo los años anteriores jugó a las finales Sí, sí, obvio el torneo federal por ahí nos gastó mucho jugar entre semanas, más que nada que por ahí jugábamos los mismos jugadores ¿No hubo recambio? No, no hubo recambio en ese momento, pero bueno, para dos torneos por ahí es difícil para un equipo acá de la liga y bueno, ahora sí, como decimos, enfocarnos acá en la liga esperemos que ahora, que tenga un partido entre semanas también difícil contra un cremería que está bien armado levantar la cabeza del local Bueno, no sigue el respiro, digamos cuando podía decir, bueno, vamos a decir, tenemos una semana larga para poder preparar tiene que jugar un cremería, adelantar, porque cremería está en el tono de espera Sí, seguro lo bueno es eso, que tenemos revancha rápida Gracias 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 por ver el video.